Música 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 Ahí estoy de nuevo, a ver si se escucha la mierda porque me tiene re podrido o sea es la cuarta lo intenté grabar, no pude empecé a grabarlo, después intenté dos veces ahora sigo con esta, no hice nada no maté ni un zombie y no puedo jugar, quiero grabarlo y se me traba, estoy probando con distintas opciones, programas, no sé a ver ahí está, continuo, me tiene que andar y que no se me cuelga a ver, que giro la cámara y se me cuelga mirá, ahí se quedó no sé que pasa voy a intentar jugar así como para mostrar el juego aunque que mierda voy a mostrar, si no la primera vez que entro me van a cagar a palo los zombies del horto te podes agachar, podes correr me están dando mejor se me empezó a trabar lechuza de mierda para que carajo digo a ver en el auto si hay algo esto debe ser sangre es la versión salió hace muy poco el juego no pretendamos mucho eh papel, frasco de vidrio a ver en realidad te debería romper la mano pero bueno este auto no creo que ande, ¿no? se ve que pudo como si tuviera un forro de esto cerca pero voy a seguir avanzando tranquilo a ver, es como se puede jugar online me parece un juego así online está muy bueno porque abajo hay como comida, sed la vida y la puta que lo parió uuuuuh a ver si se puede matar quiero ver eso nomás vamos probando el juego vamos probando el juego, ¿no? vení negro como que empiezan a romper las cosas y te intentan agarrar igual este no vivo este es el Usain Bolt todo un atleta el negro lo único que agarré son unas mierda a ver ahí está el inventario si se me llega a trabar el juego pues yo tengo que ir cortando la grabación y a veces se me traba cuando la arranco de nuevo se me traba la PC y tengo que reiniciar así ya van 4 veces de que estoy intentando grabar pero voy a intentar seguirlo de acá más o menos quiero encontrar algo yo yo en la foto de donde lo bajé vi que había un pico o sea que se ve se ve poder hacer minería te puedes fabricar armas no sé como ves bien allá hay otro auto a ver no sé está bueno el juego jugarlo así con gente mucho mejor y se puede había una opción fragmento de cuero o de... me parece que de cuero también hay que aprenderse las recetas todo eso se deben poder crear un montón de cosas a ver había un zombie pegándole a esto tengo la duda si se puede agarrar no creo si fuera Minecraft podría romper un árbol con la mano pero acá no se puede ¿y eso? un edificio re grosso ahí ah está encontrando cosas por todo lado cosas por todo lado me está tildando uuuh hay un gordo ahí hay uno arriba del techo se va a suicidar ese eh no me da una cara pa' me están andando muy mal pero es por el programa nomás no sé ni un pedo pelea con esto eh me voy a intentar meter no 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 me estoy encerrando como un boludo no no cállale fue ¿están fluido? me está uno que sea la lora están subiendo no no está mirando no están subiendo ¿me quedo tranquilo? Sí me quiero tranquilo es el ruido de que están ahí como se puede ver, se agarran muchas cosas, no se para que servirán, pero bueno voy a seguir subiendo esta que te pario, me calé todo esta muy buena lo que hay me ira con mi canado Para esto va a estar muy bueno Le bajé un poco el volumen al juego y vamos a salir de acá con estilo ¡No! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Uh! Me robó un colchón, bueno O sea que se puede armar una casa, supuestamente Bueno, si robó un colchón, no La pregunta será si se puede romper árboles Y agarrar madera Estaría bueno ¡Uh! A ver los guardos Que no gira Creo que se le gastó, ¿no? A ver ¡Uh! La comenta ¡No! Tremendo Rompés uno y cae todo, no es como en Minecraft Me parece que lo vamos a dejar acá el juego Está muy bueno Yo el... ¿Por qué apete el cuadro? ¿Qué puedo hacer? No sé, es la primera versión Salió hace muy poco Por ahí más adelante lo vuelvo a jugar Promete Está bueno El tema es que, bueno Como recién sale tiene alguna falla Te das cuenta Por ejemplo, esto no lo puedo usar y hace No te pone si podés usarlo o no Pero... Está bueno el juego Además como agarré madera todo A ver Ah, mirá Seguro que se pueden hacer recetas Y te da a entender que Puedes armarte una casa O algo así No sé, una muralla Está muy bueno el juego ¡Suscríbete al canal!